¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Dio Scouts 3 Y bueno, por fin estamos otra vez de vuelta a este juego A ver si me acuerdo más o menos de los controles Y me han dejado unas coordenadas Madre mía, en serio, yo flipo algunas veces Vosotros no cuando jugáis a un juego que hace mucho tiempo que no jugáis Y os acordáis de los controles más o menos O en mayor medida, o sea Es increíble, pero bueno He subido hace poco, supuestamente Creo que lo he subido porque lo grabé ayer Así que para hoy debe estar Hoy viernes, igual que para vosotros hoy es viernes Así que bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ahora comentaré eso ¿Qué tenemos que hacer? ¡Uh! Fijaos lo que estaba haciendo yo Estaba por aquí hace ya tiempo Vale, fijaos cómo está todo esto de conquistado y demás Todo muy azulito Y tenemos que irnos a esta misión A esta no, a esta otra La cual pues Vamos a ir para allá Pero, pero, pero Creo que podemos ir más rápido Pero bueno, mientras voy contando las cositas ¿Por qué no? Vamos para allá Colocamos marcador Y como no, voy en dirección casi contraria Vale Pues venga, vámonos ¡Vámonos! Ahí está, sí, sí La verdad es que este juego es maravilloso Al igual que lo es el otro que he subido Hace unas dos horas Más o menos, ¿no? Que es el Mad Max Madre mía, qué juegazo también, ¿eh? Me encanta No es que haya sido un capítulo Muy, muy, muy ¿Cómo decirlo? Muy impactante Muy, con mucho gran interés Pero sí un capítulo bueno Para verlo y relajarse mientras uno lo ve ¡Uy! Cuida con los árboles Cuida con los árboles Porque te meten una leche Que flipas O sea Ahí está Madre mía, ¿eh? Soy el esquivador de árboles En fin Se me ha balado ya mucho Feliz Navidad Y próspero año nuevo, obviamente Pero bueno Para el año nuevo todavía queda, ¿no? Todavía quedan unos cinco ditas Seis Porque no sé contar Y bueno Vamos a ver ¿Qué me ha traído Papá Noel a mí? Pues a mí me ha traído Muy poquito Porque yo solamente pido Como siempre pido No quiero nada Quiero Si me queréis dar algo Pues dinero Porque es lo que a mí me sirve Para comprarme cosas Sé que a lo mejor puede sonar esto Muy lamentable Pero es que yo no soy para nada navideño Haré un tag de la Navidad Muy prontito En el canal Principal O sea, en este canal Y tengo pensado hacer unos cuantos Tags muy interesantes Y un método de tag Bastante No sé Bastante chulo, la verdad Así que bueno Esperan grandes cosas para este canal Esperan un gran 2016 Espero Hay muchas cosas que tengo que hacer La verdad Y madre mía Estoy aquí hablando No me estoy dando ni cuenta De lo bien que estoy Manejando el traje volador Y madre mía No me estoy chocando para nada Chocando para nada Me cago en panini Ah Vale, otra vez Cuidado que me muero, ¿eh? O sea, me he muerto yo que seas así No, lo siguiente Pero bueno Eh Vamos a ver Vamos a ver Que me estoy ahora Liándonos lo siguiente Ahora Venga, vamos a comenzar Vamos a seguir Con lo bien que iba, ¿no? Señores Con lo bien que iba En fin Fijaos Madre mía Qué bonito Madre mía Es que, en serio Es muy bonito Otra cosita más Que me gustaría contaros Pues, por ejemplo Proyectos Y me gustaría contarlo Más que nada Porque así también me aclaro yo la mente Y son proyectos como, por ejemplo Una nueva Un nuevo Total War El Atila El Atila lo han mejorado bastante Con DLCs y demás Como pasó en la versión del Rome 2 Total War Emperor Edition Y la verdad es que Con chile Se notó bastante, ¿no? El cambio Así que ahora Con los DLCs que han salido Y demás No me he comprado El último rumano Que es como le voy a llamar yo Si hago una serie Va a ser el último rumano Prácticamente Aunque He mirado He mirado e indagado Porque quería hacer una serie Del último rumano Lo que pasa es que Por lástima No hay ninguno Que empiece cerca De Rumanía Por lo tanto Pues El nombre carecería Un poco de sentido Pero aún así Me da igual Creo que lo llamaré El último rumano Ahí Es como que me he chocado un poco Y he perdido Un montonazo de velocidad Pero bueno ¿Y qué tengo pensado en Atila? Pues hacer una campaña Igual como Por la gloria de Esparta Que Mañana Pasado Haré un vídeo Informativo Sobre todo Lo que estoy contando Ahora mismo Pero mucho más Y Cuidado Porque es que yo Yo estaba viendo ya Que me chocaba O sea Me mataba ahí Seguro Venga 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 Vamos por aquí Vamos por allá Y madre mía Tenemos aquí algo Que será algo De Don De Ravelo Como cojones se llame A ver dónde está Vamos a buscarlo Hago un corte Y ya Tranquilamente Eh ¿Dónde? Aquí está Aquí está Sin coleccionar Madre mía No estaba esto Escondido Me cago en panini ¿Dónde está? Ah que me lo he dejado arriba ¿O cómo? Ah no Vale Que es mierda Es entre Va Que fail Yo y mi fail ¿No? Como siempre Vale Es que esto Lo tengo Lo tengo Si mira Era aquí Eh Modificaciones Ya sabéis que hay una serie De modificaciones Por cierto El vídeo anterior Que espero que hayáis visto El de Mad Max Está a 60 frames O sea Lo grabé a 60 frames Y por tanto en YouTube Se subirá a 60 frames Lo cual me ha ocupado Casi 7 gigas O Pero casi Casi es por poco O sea Prácticamente 7 gigas Por lo tanto Me ha llevado muchísimo tiempo El subirlo Porque mi conexión A internet Es mucho mejor Que la que yo tenía anteriormente Pero aún así Son 5 megas ¿Vale? De subida No es que sea algo increíble Y 5 megas de subida Y que no van a Y no van a los 5 megas ¿No? Ya me entendéis Así que bueno Simplemente porque Quería también deciros que Este juego estaría bien a 60 frames Lo que pasa es que con la bajada Que tiene algunas veces Como que no llama ¿No? Pero bueno Modificaciones de vehículo de tierra Esto Esta bonificación Lo que hace que la voy a desactivar Es que todos los vehículos Que necesites pillar Para dejarlo En el garaje Porque si Tenemos un garaje Lo que sé Lo que pasa es que ahora mismo No sé dónde está el garaje Vamos a buscarlo En mapa A ver ¿Cómo era esto? R1 L1 Vale Mapa 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 Y por aquí Debería haber Ahí está Está Ah no 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 Mira tenemos aquí uno cerca Pues También podemos hacer otra cosa Pero no me acuerdo cómo era Y era Ah mira Sí aquí era directamente Viaje rápido No sé qué Y colocar marcador En el garaje Y ya directamente Se te colocaba Eso era Vale Pues Vamos a ir al garaje Va a ser un capítulo Igual como el de Mad Max Supongo A no ser que haga cortes Que haré corte Al mejor Pero vamos Va a ser un poco Enseñando un poquito De nuevo el juego Volviendo a las andadas Tomando controles Y fijaos Lo veis Ya pongo yo el coche Lo puedo dejar aquí Y puedo yo largarme Mientras tanto Lo veis Y ya me da Esto Vale ¿Para qué me sirve ese vehículo? Para nada Para tenerlo Así que Es lo que hay ¿No? Bien Vámonos directamente Al objetivo principal Que podríamos teletransportarnos Si no me equivoco ¿Cómo lo hago? Así Vale Lo veis Viaje rápido Pero ¿Qué coño? Vamos a hacer viaje rápido Claro que sí A ver Aquí Viaje Ah pues aquí justamente No puedo Y aquí Tampoco Porque antes si podía Aquí si puedo viajar rápido Pues aquí Bueno pues nada Ya estamos aquí Estaba mirando ahora mismo Lo que viene siendo el disco De De Mad Max Por la carcasa Por detrás O sea Lo voy a dejar Ahí está Y saltamos ¡Wii! ¡Oh chavales! Es que como se ve Es que flipas ¿No? Pero bueno Vamos directamente Hacia aquí Colocamos marcador Para verlo yo Y está ahí Justamente ahí Muy bien Vámonos 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 Pulso electromagnético Vamos a abrir Vamos a abrir Las alas Y Ojo 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 Chaval Madre mía Madre mía ¿Eh? O sea Si os digo que hace dos semanas O tres Dos semanas creo Desde el último que subí Pues unos días más Dos o tres días más Con Chile Que no juego Madre mía No os lo creeríais En fin Comenzamos misión De pulso Electromagnético Lo que mal lo he dicho Electromagnético Vamos a ver Como todas Sigue los tubos De los cables Déjame adivinar Seguro que cargan Las armas de Tirravelo Que protegen la base principal Exacto Las PM de Bavarium Necesitan energía Y datos para funcionar Cortar estos cables Deja el FOW Sin Sin nada Vale Busca el punto de origen Y destruyelo Pan comido Veamos a dónde No se va a esto Vale Como digo La chica Bueno La chica La mujer esta Cuyo nombre No me acuerdo Pues Me recuerda mucho A lo que viene siendo El Assassin's Creed Al personaje De Assassin's Creed De ¿Cómo se llama? Este Alcanzar Bueno Si tenemos que alcanzar Este punto Vale Perfecto Ya Sí Pero espero que no tenga Que seguir ningún punto más Porque eso es un coñazo La verdad Vale Me recuerda El personaje De Leonardo Da Vinci En Assassin's Creed 2 O La Hermandad Y bueno Mola la verdad Porque está un poco loca A eso me recuerda Madre mía Madre mía Madre mía Ahí me la iba a pegar Pero eh No pasa nada Seguramente Seguramente desactiven Las armas No Mierda Bueno Pues nada Quería enseñar un poco El fondo marino Y aquí lo tenéis La verdad Que el fondo marino También está tela de guapo En el juego Pero bueno Mierda Quería Darle a triángulo Pero no he podido Vale Tenemos que irnos Para la derecha Me parece Por aquí no hay nada Pues no es por la derecha Es aquí Aquí tenemos que hacer algo Lo que pasa es que no sé Que es lo que tenemos que hacer A ver A ver A ver Que me están aquí masacrando No lo siguen Me cago en panini A ver Pokébol Vamos a tirar pokébol Que ya sabéis como son las pokébol Madre mía Revienta las pokébol Vale Vamos a ver Si podemos alcanzarlos Y Y Madre mía Bueno En serio A donde ha apuntado Y ha apuntado el fondo marino Me cago en panini Ja ja A ver Yo quería apuntar al Al barquito Ah Da igual No pasa nada Vamos a ver Vamos a apuntar ahora Vale Pues no puedo Puedo sacar el arma Lo cual mola mogollón Y vamos Para arriba Ahí está Hola señor Y hola tu también Claro que si Toma Pilla Que pilla Como se pegaba No me acuerdo como se pegaba Triángulo X No me acuerdo como se En fin Ya tenemos barquito Al menos Podemos disparar No Y creo Creo que tenemos que bajar Quizás No Porque aquí no se ve Ninguna continuación De De las cañerías estas De las tuberías O como se llamen Y Eso me hace pensar un poco Espero que el volumen Este adecuado Porque la música Ahora mismo Me está sonando En el auricular Pero bastante Fijaos Aquí está Ya lo he encontrado Y no me equivocaba yo Lo que sé Lo que pasa Es que no sé Ahora mismo Vale Mata a los guardias Obligatorio Bueno Bueno Tendremos que matar Y luego bajar Aquí Y así Ya poder entrar Porque supongo Que por arte magia Se abrirá Lo que viene siendo La puerta Así que Venga Vámonos para allá Y venga Vámonos rápido Ahí está Vámonos Y Uepa Madre mía Chaval Algunas veces Me quedo yo flipando De lo mal que controlo Y algunas veces También me quedo yo flipando De lo mal que controlo Vale O sea Tengo mis momentos Tengo mis momentos La verdad Ahí está Ahí está Un poquito más Un poquito más Y Abajo Que nos vamos Si señor Que crack Aguanta respiración Aguántala Estaría muy guapo Poder utilizar el gancho Por aquí Estaría genial La verdad Porque eso nos daría Muchísima más velocidad ¿No? O sea Porque es que no puedo Me voy a morir Me voy a morir No, no, no No me muero Aguanto bastante Por suerte Y maldito foco de mierda ¿Se podrá romper? Esperemos que sí Ahí está Ya no me Alumbra a mí directamente Vámonos ¡No! El techo Me cago en panini No pasa nada A ver, quita Hombre Tengo algunos problemas De Ya saben De controles Algunas veces Pero es Ojo Que se me da muchísimo mejor Que cuando jugué La primera vez Entonces buscaré el túnel O sea Esto, ¿no? Correcto Correctísimo Correctísimo Pues nada Vámonos por aquí La verdad es que No sé El fondo marino También se ve bastante guapo Al principio Cuando empecé a jugar Al juego Me llevé un poco De desilusión Porque Incluso el fondo marino Me gustaba más El del anterior Yuskaos Pero No, la verdad es que no La verdad es que Este está mucho mejor hecho Y ya está Y es la verdad Hora de trabajar Hora de trabajar Les podía haber dado antes Pero es que tampoco Quería darle por la espalda Ahí ¿Este tío no me dispara O qué? Lo te disparo yo a ti Campeón No, 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 no Pokeball Atrápalo Venga Lo habrá atrapado seguramente Y a este señor De la escopeta Que la escopeta Madre mía Como meten Pues Mira La pokeball Hace su función Cuidado que aquí hay uno Con una Vale Quería que era con una Garling de estas Este es un enemigo Más fuerte Fijaos lo que se mueve Me cago en 10 Como se cambiaba uno de arma Así, ¿no? Oh ¿Qué cojones? ¿Ese cogido? Madre mía Se convierte en chocapil Del tirón, ¿eh? Señores Por aquí no hay más nadie Vale Quita esa arma Pero no tenía A ver Aquí tengo Ah, amigo Que era para arriba Jeje Fijaos Tengo aquí unos revólveres Así en plan vaquero Lo cual mola bastante Vamos a destruir esto No sé si podré Unir esto así Me va a dar a mí que no Pero Pero no O sea, no se puede Me pone a destruir Pero supongo Se podrá destruir Directamente así, ¿no? Eso mola Uno Recargamos Y Destruimos Madre mía Las explosión Acas Están telas De guapa Y ahora mismo Debería explotar Todo Supongo Tiramos Otra Por si acaso ¿Por qué no? Es que me sigue Poniendo aquí Destruir Me cago en pan Y mi trunco Me voy a quedar Sin munición Vale Vamos a lanzarlo Algo más arriba Ahí está Parece que mejor Aunque tampoco Vamos a ir a la parte Posterior Aquí la explosión Va a ser menúa O sea Me voy a apartar Antes de que explote Que es lo típico Son mis típicos Fails Y muera, ¿no? Por ejemplo Vamos a ir al techo A ver Que es lo que nos encontramos Por aquí Pero nada Esto está así Tan tranquilo ¿Cómo cojones Me cargo yo esto? ¿Tronco? A ver, a ver, a ver A ver Mejor me tengo que cargar Esta parte No, no, no No sé ¿Qué cojones Tengo que hacer ahora? Aquí en la parte frontal Como que no, ¿no? Sí, sí, sí En la parte frontal La parte frontal Vale, pues Vamos a lanzar otra granada Por ahí Y otra Por aquí Me cago en todo Ya no tengo granada Pues necesito armas Necesito armas Vale, pues vamos a poner No sé Esta A ver si con esto Ya está Ya Esperemos que sí Pero me cago en panín Y tronco No tengo armas Y no he visto ninguna Por aquí Aquí tenemos la escopeta Fijaos lo que peta La escopeta ¡Pum! Buah, chaval Mira, mira Mira lo que peta La escopeta Chaval, bueno Toma ya La escopeta Peta, ¿eh? Señores Pero me quedo Con la mía FW desactivado Las fuerzas rebeldes Pueden acercarse Acorda Dracón Y se acercarán Aunque aquí Esto se debería abrir Hay otra salida Sí Y otra entrada Técnicamente, ¿no? Vale Y Y Subimos ¡Wiii! Madre mía, chaval Qué maldito crack Hasta en la subida, ¿eh? Ja, ja Misión completada Pulso electromagnético Y continuamos FW desactivado El arma que protegía El mando central De esta región Ha sido desactivada Genial Pues estupendo Llevamos ya 20 minutillos Bueno, 20 De momento no Pero Nos estamos acercando ya A los 20 minutillos Y la verdad es que Está bien, ¿no? De momento estamos bien Rico Los exploradores rebeldes Han podido ver el interior De Corda Dracón Unos resultados interesantes Ven a verme cuando puedas ¡Ay! Vale, pues vamos a ir a ver A nuestra amiga La cual está simplemente A unos 500 metros O sea Vamos a ir para allá Directamente Mierda, me he equivocado De botón Pero no pasa nada Porque me la hago yo Vale Ahora sí que Tenía que hacerlo Y ahora lo que quería hacer Yo antes Era esto Ahí está Y esto Bien Vamos a ver Qué pasa aquí Enredado azul Pues nada Vámonos para allá Y Para allá que nos vamos Muy bien Ahí vemos a Mario Ya recuperado Un núcleo de Bavarium Desprotegido No parece una construcción Estable No creo que eso sea Una mala noticia Dima ¿Y si desestabilizo El núcleo? Aniquilaría La base En teléfono Ahí está Mario ¿Has revelado los planes A Sheldon Como hablamos? Tendrías que haberme visto Sheldon Rico quería que supieras Que vamos a atacar La central eléctrica Ya lo sabes Gracias compadre Madre mía No sé si habrá picado Sí Parece que sí Esto es emocionante Por fin pasamos A la ofensiva Vaya tela con Mario Madre mía Vaya tela con Mario Señores En el aeródromo De Porto Cabo Ah este es de los nuestros ¿No? Porque vuela un poco Vale hasta luego Muy bien Como veis Tenemos que ayudar A la rebelión Como siempre Y tenemos que irnos Hasta allí Vale ¿Y por qué hay No sé cuántos metros Hasta no sé cuántos Llega hasta ahí ¿Y por qué? ¿Por qué esos Controles de la puerta? Controles de la puerta ¿Y para qué quiero Controles de la puerta? Que rayada En fin Vámonos de aquí Vámonos para Arriba Sí señor Madre mía En serio Es que yo estoy flipando De que hace Prácticamente casi Tres semanas De que no juego O sea yo estoy flipando Porque los controles Igual que ayer Ayer fue cuando grabé Pero para vosotros Hoy lo he subido El Mad Max O sea También iba bien Más o menos Con los controles Tampoco tan bien Como en este juego Pero iba bastante Bastante bien Fijaos Madre mía Bastante bien Lo único Que como siempre Lo fue el mío Y disparé Disparé la escopeta Cosa que no debería haber hecho Pero no pasa nada Yo solo fui el que siempre cometo En ese juego Pero en fin Ahora mismo estamos en este Y tenemos Que ayudar a la rebelión Yo de esto no los ayudo ¿Vale? Porque paso Tenemos un objetivo Que es ayudar Que es ayudar Pues supongo que a los ciudadanos A los que estén por aquí Así que venga Vámonos rápido Ah esto ya lo pillé yo Hace tiempo Vamos hace tiempo Me refiero a hace dos Semanas Me cago en panini No No voy a llegar Ahora si Perfecto O sea ha sido el empujón Que me faltaba Ah ahí está Muy bien Batalla Genial Ya estamos llegando Y perfecto Mierda Me he chocado Por poquito Ah Por poquito me he chocado Me cago en panini Pero eh No pasa nada No pasa nada Vámonos Fijaos O sea Fijaos que guapada ¿Eh? Madre mía Vale Avión rebelde Hay que proteger El avión rebelde Quizás O montarse en él No, no, no Hay que protegerlo Hay que protegerlo Muere Bien ¿Quién más? A ver señor Muérete Vamos a cambiarnos de arma Para que veáis las otras ¿Qué cojones? Ah vale, vale Tenía el revólver Que no sabía yo Muy bien lo que tenía Si doy Muere O sea Bastante efectivo el revólver La verdad A ver tú Ah no Este es de los nuestros No Este no es de los nuestros Muere Parecía que sí Porque llevaba un gorro azul Supongo que para confundir Porque Mierda Ja ja Le he dado sin querer A la avión A la avioneta Pero bueno Eh, no pasa nada Vamos a montarnos Claro que sí Y así es todo Mucho más épico Morir Hombre Ha sido un poco suicidio Suicidio, ¿no? Pero eh No pasa nada Madre mía Está bastante guapo El revólver Cuidado He hecho bien en saltar Creo yo Pero tío Vaya Sí Intento ayudar Pero pillad pilotos Que sean mejores ¿No? O sea No sé No sé qué pensáis La verdad Pero Pillad cositas que No sé Es que vaya mierda Avioneta que habéis Bueno De avioneta no De piloto que habéis pillado Para la avioneta O sea Es flipante Colega O sea ¿De dónde lo habéis sacado Al piloto? Madre mía Ja ja El típico comentario De que Lo habéis sacado ¿Qué pasa? ¿Te han dado el carnet Con un premio Con los cereales O algo? Pues a este Sí A este sí Había en los cereales Un premio de De piloto De avioneta Y potomas Se han dado Que yo Yo flipo Madre mía Pero qué malo Qué malo Además suicida ¿Por qué? Coño Ve un vehículo delante Y en vez de Echarse para el lado Lo que sea No venga Embístele Claro que sí Madre mía Qué loco Qué loco En fin Vamos a ir en lancha Que hace tiempo que no vamos Lol Aunque esa era una lancha enemiga Pero bueno ¿Por qué no? A ver Toma Iba a decir Toma patada Pero toma Uh Qué bueno No Lol Qué bueno No sabía que existía eso O sea Habéis visto Lo he agarrado Y lo he tirado Qué guapada O sea La primera vez que hago eso Y no lo sabía Eso lo podré pillar Me la voy a jugar Creo No, no, no No puedo Oh Oh No he podido Bueno no pasa nada Para eso tenemos Subimos esto Subimos tranquilamente Y continuamos Madre mía Cómo está esto Disparándome y todo En fin Vamos a ir a la batalla Creo que era más rápido Ir directamente así Porque Codre Con todo el mar que había Rodeándolo también Hubiese tardado un poquillo más ¿No? Creo yo la verdad Pero bueno Vamos a pillar primero Lo que viene siendo El antiaéreo El misil La cosa esta de misiles antiaéreos ¿Para qué? Pues para que no nos disparen Y demás ¿No? Así que venga Vámonos Y perfecto Hemos llegado Muy bien Creo que está por aquí Por esta parte El suertavicio O quizás no Aquí En esta parte está Vale A ver ¿Cómo era esto tío? Hola Me cago en todo Vente para acá Vente para acá Bueno Pues me lo he cargado finalmente ¿O qué he hecho? No, no A ver Ponte normal Ahí está Ahí está Venga Ahora sí Hackear Por fin Madre mía Qué trabajito me ha costado moverlo Bien Hackeado Y ahora Uy chaval A punto He estado ahí A milésimas Colega A milésimas Necesitamos que reciban Este barco de suministros En la playa Cerca de Vinialeta Asegúrate de que llegue bien Muy bien Yo me aseguro Yo me aseguro Yo me aseguro Ahí ha habido una bajada de frames Ah Y eso Hablando de frames No sé Vámonos No sé O sea Supongo que se verá A 60 frames Lo que viene siendo el Mad Max Pero Es que Mierda Me están disparando Yo también puedo disparar Así que puedo contraatacar Perfectamente Cuando acierte una O dos O alguna ¿No? Bueno Pablo Es que también tiene que Qué malo eres Vale Pues no pasa nada Ya dejo Ya dejo de hacerlo Y punto A ver Al helicóptero Al helicóptero El helicóptero va a pillar Vámonos ¿Era amigo? El helicóptero Quizá era amigo y todo No lo sé A lo mejor era amigo y todo Chaval Porque está en verde Sí, creo que es amigo Me cago en panini He disparado a los amigos En fin Jamie fails A ver tú Pilla Pilla Ahí está Sí señor Sí señor La verdad es que el control Vale aquí hay más verde Pero es que el verde Siempre es de bueno ¿No? O sea No sé muy bien Ahora mismo Me deja esto Aunque claro La bandera es roja Blanca verde Entonces el verde Se hace referencia No lo sé Si lo destruyo Pasa algo Y si destruyo Es que los aviones Esto Los helicópteros Ahora mismo tampoco Que me estén disparando Ni nada Pero No sé Joder Pablo Qué malo que eres En fin Vamos a ver Estamos ya aquí Bueno, bueno, bueno Hecho Perfecto No, 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 no No, no, no Que tenemos aquí Una super lancha Chaval Tenemos aquí Una super lancha Madre mía Qué guapada de lancha Espero que no me la revienten Ahora mismo Vamos Corre, corre, corre Madre mía Qué pedazo de lancha Y guapa La verdad es que me ha molado Bastante Bueno El diseño Ya sabéis que está guapo Y solta la lancha De este mismo diseño Iguales Lógicamente Pero claro Lo que viene siendo El color Y demás Joder Esta está muy guapa Siempre muy deportiva El color Claro La lancha También es que sea También ya el diseño Bastante deportivo Pero vamos El color Bastante guapo Los saltos que pega esto Lo he dicho ya anteriormente En otro gameplay Pero fijaos Está muy guapo Pero bueno No sé O sea Supongo que El vídeo que he subido Anteriormente Hace dos horas y media Prácticamente Supongo Mierda Por poquito Por poquito Pero bueno No pasa nada Supongo que Estará Se verá a 60 frames Lo que pasa Es que no son 60 frames reales Porque vamos a ver El juego no va a 60 frames Que yo sepa en consola Y lo he pillado en consola Por lo tanto Que me ocupe Casi 7 gigas Poniéndolo en 60 frames Cuando realmente Creo que no se va a poder ver En 60 frames Aunque esté grabado A 60 frames Mierda Ahora mismo Lo corre Corre Sigue corriendo Ahí está Que crack Que crack Que crack Vale Vámonos De aquí Vale Cuando se ponen A ver tú Aparta Aparta cojones Una dos y Boom Boom Ahí está Otra más Pues boom Me cago en todo ¿Es indestructible o qué? A ver tú Señor Señor nada Espérate Espérate Que aquí tenemos muchos Convoys Vamos a empezar a destruir Convoys Convoys O sin voys Vamos a ver Ahí está Sí señor Sí señor Y Mierda Ahí me anticipa demasiado Me cago en todo Que me voy Ahí está Tú fuera Y tú también Claro que sí Destruye el convoy militar Estoy medio muerto No Es un hombre ardiendo Y ahora mismo se baja Vale Vamos a parar aquí Y qué Ahora qué Ahora nada No Ah bueno Ahora que habrá que destruir Este mismo Supongo No Viene un helicóptero O me lo parece a mí No lo sé La verdad es que Es muy chungo de controlar Estaría guay Que fuese un poquito Más rápido Lol Toma Pilla Ahí está Sí señor Madre mía Qué bien hemos venido aquí En esta zona Qué bien Además es que tenemos que ir No No es obligatorio ir para acá Pero bueno Pero bien Bien está lo que viene acá No era algo así En fin Vamos a salir de aquí Vamos a alejarnos Y vamos a Vamos a salir Con triángulo Con triángulo Puede ser que Vale pues ya Perfecto Lo hemos llegado a destruir Un poco así En plan raro Pero bien Vale Tres generadores ¿Por dónde? Pues por allí Vámonos Vámonos Madre mía Chaval Madre mía Necesito un poco más de velocity ¿Alguien me ayuda? ¿Tú? Gracias Vámonos Madre mía Chavales Alcanzar A 500 metros Llega de la entrada De la base Me dispara Me cago en panín Y déjame en paz Dejadme Dejadme Vámonos Y claro que sí Campeón Mierda Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Pero no pasa nada Entrada a la base Destruir algo Pero supongo que Habrá que esperar aquí ¿No? Porque ahí está Ahí está Claro que sí Mierda No me han dejado Hacer esto A volar Vale Vámonos Jamie Desactiva la turbina De refrigeración Para bajar el escuro Muy bien Pues nada Vamos a hacerlo A ver A ver A ver Ahí está Vale No sé qué No sé cuánto Pokeball te elijo a ti Se va a destruir Creo que no Pero vamos a intentar Ayudar un poquito más Ahí está Otra pokeball Sin granadas Me cago en todo Vale Espérate A ver Tenemos esto Que creo que hace bastante daño Vale Perfecto Al destruir la turbina Se abrió el túnel de respaldo Úsalo para entrar en la sala de generadores No Me mola muchísimo chocarme de esta forma También También os lo digo ¿Ven? O sea Queda muy tonto Pero bueno Lo que quería era Simplemente Ayudarme para Impulsarme hacia abajo Si lo hubiese conseguido Hubiese Quedado bastante Bastante guay Pero bueno Eh No pasa nada Por cierto Ahí está Rompemos los cables Me voy a ahogar Me voy a ahogar Ojo que me ahogo Ojo que me ahogo Y Casi Madre mía Casi Casi Bueno casi no Está muy apurado ¿No? Por cierto Pablo Cuidado que luego Te confundes Y no sabes realmente Por donde has venido ¿Eh? Por aquí creo que era Por donde hay que ir Espero Si Creo que si Así que Bueno Pues la verdad es que es un poco absurdo Grabar a 60 frames Juegos de Que van a 30 ¿No? Para mi gusto es un poco absurdo Y no No tendría que Tener mucho sentido Y vamos a ver Cómo hago esto Ahora ya si Por fin Activamos Pues activamos Madre mía Que bien se me da ¿Eh? Vale Activamos Que nadie me dispare Vale Era un momento Bueno pues Como no tengo granada Pues habrá que destruir Esto así De esta forma ¿Ya está seguro? Seguro ¿No? Sí Tiene pinta De que está seguro Vale Bajamos El tirón Chaval Es que soy un crack Soy un maldito crack Vale Vamos a tirar esto Por aquí Ahí está Parece que con Disparar Por aquí Vale Pues si tú lo dices Ya está No voy a gastar más Munición Joder ¿Qué ha pasado ahí? Señores ¿Qué ha pasado ahí? Yo también me la he jugado un poco ¿Eh? También es verdad Pero bueno Ahí ha pasado algo raro Y Madre mía Cómo calculo Cómo calculo Señores Este tío tiene una escopeta No me mola No me mola Aunque En lo que cabe Sí que me mola Chavala Trae para acá Ja ja Vamos a ver Ábrete sésamo Ahí está Me cago en todo Abrió Pero es que no cae Ahí Ya está abierto Y ahora Muere Genial Cuidado que tengo una escopeta Toma Pilla Vale 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 A ver No me meta prisa Que me pongo nervoso Como cojones Estaba subiendo el nota Con el traje volador Eso yo no sé hacerlo Pero sí Tendría sentido De poderse hacer Bueno Pues nada Ha quedado todo destruido Bien Misión completada ¿No? ¿Y esta? Ah vale Vale Creía que era una espada En vez de una caña De pescar Vamos Este es un señor Tan tranquilo Está aquí ¿No? Ja ja Un día normal Corriente Aquí pescando Sin Sin sedal Ni nada Pero es Haciendo como el que pesca Pues nada Ahora sí Misión completada Por fin Madre mía Los tiempos de carga Que me matan Atacando al fin Si señor Pues nada Vamos a ver Que es lo que pasa A lo mejor escena O a lo mejor no 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 tenemos nada De escena Pues genial Cierto Bueno Pues ya sabemos Pero no No me refería A ti como escolta Campeón Pero bueno En fin Como siempre Espero que os haya gustado Me voy a despedir ya Más que nada Porque creo que está Bastante bien Llevo prácticamente Como casi 40 minutos Y lo cual Se quedará En lo que viene siendo En lo que viene siendo Yo que sé 35 a lo mejor 30 No lo sé La verdad Y bueno Pues la verdad Creo que ha estado Bastante bien No sé si a vosotros Habrá gustado Espero que sí La verdad Hacía mucho tiempo Que no grababa Y bueno Ya os contaré En un vídeo aparte Todo lo que estoy haciendo Todo Todo lo que tengo Planeado para el canal Y demás Y también os contaré Por supuestísimo Y además Con muchos detalles Creo El por qué No he podido Los motivos De problemas Que he tenido Con el PC Y demás ¿Vale? O sea Y van a estar Bastante interesantes Os lo aseguro Así que nada Me despido Ahora haciendo Una acrobacia Así de las mías Sí señor Y Nada Pues Hasta más ver Adiós Me ha salido Pues sí que se puede Sí Sí que se puede Señores tirar T rabu Muchas gracias Trabaj Siempre se levanta como si nada Se levanta como si nada